Danza Kuduro Las manos arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, no te canse ahora Que tu solo empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro ¿Quién puede tomar las fuerzas del mar que se mete por tus venas? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta, nena ¿Quién puede parar eso que al bailar descontrola tu cadera? Y ese fuego que quema por dentro y lento te convierte en tierra Danza Kuduro Con las manos arriba, cintura sola, da media vuelta Y sacude duro, no te quite ahora Que tu solo empieza, mueve la cabeza Y sacude duro Balanza que es una locura Morena, ven a mi lado Ninguém va a ficar pelado Oh 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 La mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, no te canses ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza Danza Kuduro, la mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, no te canses ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza Danza Kuduro, balanza que es una locura, morena ven a mi lado, nadie va a ficar parado Quiero ver mexer Kuduro, balanza que es una locura, morena ven a mi lado, nadie va a ficar parado O, 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 o... Es para quebrar cultura, vamos danjar Cultura o, 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 oi, o, o... Seja moreno, loira, ven balanzar Cultura o, 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 o... ¡Alor baile al Sims! Sabes con tu mano arriba sin cabra sola A media vuelta cansa lo duro ¡No te canses ahora! Esto solo empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro, la mano arriba Cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, no te canse ahora Esto solo empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro A.N.X A.N.X La mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, no te canse ahora Esto solo empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro, la mano arriba Cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, no te canse ahora Esto solo empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro ¿Quién puede tomar las fuerzas del mar que se mete por tus venas? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta, nena ¿Quién puede parar eso que al bailar descontrola tu cadera? Y ese fuego que quema por dentro y lento te convierte en piedra Con la mano arriba, cintura sola, da media vuelta Y ese fuego que quema por dentro y lento te convierte en piedra Y ese fuego que quema por dentro y lento te convierte en piedra Y ese fuego que quema por dentro y lento te convierte en piedra Y ese fuego que quema por dentro y lento te convierte en piedra La mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza Kuduro No descanses ahora, que no solo empiezas, mueve la cabeza, danza Kuduro Balanza que es más locura, morena, ven a mi lado, nadie va a ficar esperado Quiero finir el futuro, balanza que es más locura, morena, ven a mi lado, nadie va a ficar esperado Oi, 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 é pa' quebrar, Kuduro, vamos dançar, Kuduro Oi, 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 sejam morena o loira, ven a mi lado, Kuduro A los baila duras La mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza Kuduro No te canse ahora, que esto solo empieza, mueve la cabeza, lanza tu nudo, la mano arriba, cintura sola, dame la mano. ANX, el orfanato, danza Kuduro, luchando, al rey, la mano arriba, cintura sola, dame la vuelta, danza Kuduro, no te canse ahora, que esto solo empieza, mueve la cabeza, lanza Kuduro, la mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza Kuduro, no te canse ahora, que esto solo empieza, mueve la cabeza.